de la derecha, secos en gran manera. Vamos con fuerza, por favor. Eso, hombre. Secos en gran manera. En el libro de Ezequiel podemos ver cómo Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Y antes de seguir en el mensaje, quiero dejarles saber que si la pastora a usted le va saliendo, excusarla porque tiene que ir a registrar a la niña a la escuela que comienza el martes. Entonces, si la ve que se levanta y se va, es porque tiene que registrar a la niña a la escuela. Amén. Seguimos. El libro de Ezequiel podemos ver cómo Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Cómo los hijos de Dios vivos y verdaderos debemos entender para este tiempo la palabra profética de Dios que nos habla a través de esta historia del valle de los huesos secos. Jehová llamó a Ezequiel un profeta del Antiguo Testamento a un valle a un valle que estaba lleno de huesos. Diga lleno de huesos. Dígalo con fuerza. Otra vez. Dios lo llevó en el Espíritu a este valle lleno de huesos. El libro de Ezequiel capítulo 37 revela cuatro elementos esenciales de la predicación de la transformación. Porque esta historia aunque vemos que al principio estaba un valle lleno de huesos secos pero también a través de la historia vemos el poder sobrenatural de Dios en el mover de la transformación porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios que transforma todavía. O Dios me diga ese amigo en tu ciudad. Dile que Él transforma todavía. El mensajero dice el mensajero debe recibir el poder del Espíritu. Ezequiel uno dice la mano de Jehová vino sobre mí. La calificación para el ministerio no es nuestros títulos o nuestro instituto de alta categoría de académica de preparación académica la calificación de un ministerio es una persona que está llena del Espíritu Santo. Dios me diga el entusiasmo. Aleluya. Porque la gente quiere que Dios los use. La gente quiere que Dios se manifieste en la vida de ellos. La gente quiere el ministerio pero no quieren al día calificar para el ministerio. Se fue el oso y nadie alaba al Señor. La gente quiere que Dios los use echando fuera demonios sanando a los enfermos levantando paradísticos pero la gente no entiende para llegar a ese nivel tú tienes que confrontar por diferentes tipos de procesos porque para llegar al ministerio que Dios quiere llevarte no vas a llegar de las noche a la mañana. Eso es un proceso de levantamiento de preparación de fundación. Aleluya. Por eso que hay mucha gente que no pueden predicar el evangelio porque no tienen fundamento. Están mal formados. a su nombre y para nosotros calificar para un buen ministerio un buen llamado tenemos que caminar bajo la obediencia y el sometimiento a Dios. Diga obediencia y sometimiento a Dios. Dios bendiga a los tres que lo dicen. El llamado de Ezequiel no fue un suceso aislado. De hecho comenzó en el capítulo uno. Ezequiel estaba junto al mar al río Kebar cuando llegó la palabra de Ezequiel y la mano de Ezequiel fue sobre él. Por eso cuando habla la mano de Ezequiel vino sobre mí. Vino a mi palabra de Ezequiel se usa repetidamente en la vida de Ezequiel la vida de Ezequiel era un camino bajo la unción de Dios y él oía y sabía escuchar la voz de Dios. Por eso Ezequiel comenzó a hablar en el momento más difícil que Israel se encontraba porque Israel había se había tornado hacia atrás. Había gente entre los pensamientos claudicando entre servir a Dios o servir a los baales o servir a Dios o servir a la idolatría. El pueblo se había desconectado de la presencia de Dios y por eso Dios levantó Ezequiel en un momento donde el pueblo de Israel estaba atravesando por una decadencia espiritual y que estamos viendo hoy en día una decadencia espiritual en el mundo entero. La gente sirve a Dios como le da la gana la gente busca a Dios cuando le da la gana la gente quiere pagar el precio como le da la gana pero voy a seguir más adelante en esa área ¿por qué? Porque Ezequiel llegó a la historia y al escenario cuando Israel estaba viviendo una condición más delante de Dios por eso en el primer capítulo cuando Dios habló con Ezequiel Dios le dijo Ezequiel abre mi palabra abre la boca y profetiza mi palabra porque tú vas a confrontar una casa reverde una casa que no quiere buscarme una casa que no quiere pagar el precio una casa que no quiere aleluya pegarse a la presencia de Dios Ezequiel Dios le dijo muchas veces aleluya dile a mi pueblo que son casas reverdes ¿y qué estamos viviendo hoy? en un pueblo reverde si esto no es contigo no te preocupes pero si es contigo preocúpate y si te está dando piquiñas ráscate se fue el gozo nadie alaba al Señor a su nombre porque cuando tú caminas bajo el Espíritu el que te controla a ti es el Espíritu de Dios cuando caminamos bajo el control del Espíritu Santo oímos la voz de Dios y recibimos revelación de Dios vos sabes a veces tú oyes ay yo nunca Dios nunca me habla yo nunca veo nada ¿por qué? busca tu vida busca tu vida de oración con Dios a su nombre sea la gloria porque Dios no le va a revelar nada a gente que no pagan el precio ¿están aquí todavía? estos huesos por mucho tiempo habían aguantado el calor del sol y poco a poco se fueron secando quedando solamente un montón de huesos en el valle separado esparcido sobre la faz del campo y es triste que la iglesia de estos últimos tiempos la cual Dios espera que esté llena de vida y de vigor y de poder y de presencia y de amor hoy en día vemos los servicios de hoy igual como el valle de los huesos secos secos y muertos yo sé que hoy no van a dar mucho a Dios aquí aleluya yo sé que muchos no van a dar a Dios ¿sabes por qué? ¿por qué? porque están secos están como los huesos secos se fue el gozo no me mire de medio lado que esto va a caer arriba ya mismo al lado a la gloria y estamos viendo estos tiempos estamos viviendo de esos tiempos donde la iglesia de Cristo de hoy está vacía está muerta está esquelética está llena de huesos a su nombre un templo puede estar lleno de personas pero sin gente de vida sin espíritu dentro de ellos gente con vidas pero secos y vacíos sin motivo de congregarse en la casa de Jehová el valle representa a Israel y hoy representa la iglesia de hoy el parálisis espiritual que hay en muchas concreaciones en estos últimos tiempos la situación de la iglesia de hoy se asemeja y es una experiencia de lo que era Israel aleluya como registra el capítulo 37 de Ezequiel cuando Judas estaba cautivo en Babilonia el Señor permitió que Ezequiel el profeta tuviera una visión profunda acerca de la realeza de la situación que enfrentaba la nación en esos momentos esto era una visión horrible una visión aleluya desesperante cuando Ezequiel miraba los valles de huesos secos esto simboliza y representa el antiguo pueblo de Dios y eso representa hoy en día tú y yo que somos la iglesia del cordero no es lo mismo decir yo soy iglesia con poder y decir yo soy iglesia muerto vacío y sin presencia ¿de qué me vale yo decir mi nombre y de mi iglesia es Pentecostal y de Pentecostés no tengo nada my God alma mía habla para la gloria de Dios yo puedo llamarme Pentecostal Pentecostal es fiesta Pentecostal es avivamiento Pentecostés es fuego Pentecostés es dinamita Pentecostés es húmilo no me digas que eres Pentecostés y está muerto vacío que no puedes alabar a Dios ni en el corico a nada el que es Pentecostés aleluya lo brinca se goza alaba el cordero de Dios el que es Pentecostés aleluya demuestra que es Pentecostés con su forma de adoración al Padre Celestial den un grito de gloria a Dios si puede nosotros tú y yo somos la iglesia del Cordero somos el pueblo de Dios pero esta visión revela una situación deprimente no nos sentimos así muchas veces cuántas veces tú te has sentido llegar al culto como llegaste en el día de hoy y un aleluya te quiere sacar cuántas veces tú has llegado por esa puerta sin deseo de alabar sin deseo de buscar a Dios sin deseo de saludar a un hermano se fue el gozo nadie alabó el ciclo porque yo entiendo que llega un momento de altas y bajas llega un momento de guerra de batalla porque en el proceso nadie la va a pasar fácil el proceso duele ¿están aquí todavía? el proceso te va a hacer llorar el proceso te va a hacer sufrir el proceso te va a hacer sudar el proceso va a causar que tus amigos te dejen el proceso va a causar que aún los hermanos que están sentados a tu lado te abandonen el proceso va a causar que te dejen solo el proceso va a causar que nadie te llame no reciba ni un texto de llamada porque en el proceso cuando te metan en el valle de huesos secos es donde Dios quiere ver si aún en el medio del valle tú puedes ser un hombre o una mujer que fructifique que lo alabe que le honre en medio de la situación oh, den un aplauso al que vive y reina dile que está durado el proceso te va a doler Dios me diga el entusiasmo el proceso es menor de llave pero es muy다 que sí somos vive la gente armada llave a rica 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 quando cosmetic atro pras si rica reata los Y la situación que Elías Ezequiel veía fue una visión cuyo diagnóstico era lamentable, como fue posible que un pueblo lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción, lleno de su gloria, vengan a transformarse en un valle de huesos secos. Usted no sabe cuánta gente yo estoy cansado de escuchar, los cultos del ayer, los cultos de Azusa, son cultos extraordinarios, yo digo, ¿qué entonces tú puedes hacer en este tiempo? Porque muchos hablamos de lo que pasó en el pasado, el de ayer, lo de ayer, las manifestaciones de ayer, las funciones de ayer, los milagros del ayer, las profecías del ayer. Oh, lo que cayó en Azusa, lo que cayó en California, en Corea del Sur, con King Chambú, no sé cómo se llama él, aleluya, alabamos su nombre para siempre. Hoy cayó esa gloria, los estadios se llenaban, aleluya, los pueblos eran bendecidos, los milagros fluían, los paralíticos soltaban sillas de rueda. Ahora la gente que lo llevaron en Camica, aleluya, saliendo de una ambulancia, lo tiraron así en los estadios y venía la gente, aleluya, lleno del Espíritu Santo y ponía las manos sobre ellos. Y salían corriendo y salían caminando. Las cruzadas de A.A. Allen, que usted ve en el internet, las cruzadas de Kathleen Kuhlman, las cruzadas de R.W. Samba, aleluya. Las cruzadas de Ben Hinto, esa gente que Dios usa en forma poderosa, cómo se brincaban, cómo la gente salían cogiendo de las sillas de rueda. Y, aleluya, y hoy en día, ¿qué está pasando? Aleluya, cuando la Biblia nos enseña que en los últimos días nosotros haríamos cosas aún mayor de las que vimos Cristo ha hecho, aleluya. Si Cristo resustó gente de los muertos, ¿por qué la iglesia de hoy no puede resustar a los muertos, aleluya? ¿Por qué? Porque la iglesia se ha llenado de un montón de huesos vacíos, huesos secos de los cultos, gente huerta, aleluya, que queden ministerios, pero no quieren llenarse del Espíritu Santo. Que quieren ministerios, pero no quieren venir al culto de oraciones. Que quieren ministerios, pero no quieren pagar el precio. ¡Hay que volver a las primeras obras! ¡Hay que volver a buscar a Dios en el Espíritu y Verdad! ¡Hay que volver a pagar un precio! ¡Hay que volver a sudar por lo que Dios quiere darme a nosotros! ¿Cuántos alabas? ¡La gloria de Jehová! ¡Pero qué pasó, Dios! ¿Qué pasó? Pasó lo que pasó con el pueblo de Israel. Que la gente se ha llenado de rebelión. Hay gente que están sentadas en los cultos, pero están en rebelión contra Dios. Se la desquitan con Dios, como si Dios tuviera la culpa de su problema. Señor, ¿por qué vos no te sirvo porque esto está pasando? Señor, ¿no te sirvo porque tú eres enfermo? Y si no me sanas, no te sirvo. A Dios nadie lo compra. A Dios nadie lo amenaza. ¡Hello! ¡No te sirvo porque estoy enfermo! Y tu palabra dice que tú me sanas y no me sanaste eso. ¡No te sirvo! Voy a seguir porque hay gente bien seria. El pueblo de Dios cayó una decadencia espiritual, número uno, por la infidelidad. Porque llegaron a ser infiel con Dios. ¿Están aquí todavía? Por eso el verso número dos, aleluya, dice que estos huesos estaban dispersos. Huesos sin signos vitales, impotentes. ¿Sabes cuántos pentecostilla? Impotentes ahí en las iglesias. Que no quieren hacer nada para Dios. Son pentecostales impotentes. Miren que tan tremendo es esto que dicen que tienen fuego y se duermen en la iglesia. Yo no sé qué fuego tienen. Porque el que está lleno de fuego, mírame ahí que está mirando. El que tiene fuego, están aquí todavía. El que tiene fuego no es impotente. Busca la forma de ser todo para Dios. Busca la forma de agradar a Dios en todo. Están aquí. Pero ¿qué pasa? Están impotentes. Están muertos. Están secos. Separados. Esparcidos por todo el campo. Sin eficiencia. Y sin signos vitales en su vida. Viven una vida. Caminando. Pero por dentro. Están muertos. Dios bendiga a los nuevos que están alabando. Porque hay gente vieja que no se le ha sacado ni una aleluya en el mensaje. Pero como Dios. Si estoy contigo no te preocupes. Pero si contigo preocúpate. Si estás muerto. Esta es la noche que te reforma y te habiles en el espíritu. Dice aquí. Y en verso 2. Dice. Y estaban secos. Pero secos en gran manera. Quiere decir que estaban requete secos. Ya conmigo requete seco. Como dije. Estos huesos secos. Representa la condición de la muerte espiritual del pueblo de hoy. A lo mejor. Hoy en día. En la iglesia que estamos. Hoy en día. Quizás hay dos o tres que están muertos. Quizás hay dos o tres que tienen vida todavía. Quizás hay dos o tres que se están muriendo. Pero hay dos o tres que están bien serios. Están así todavía. Voy a seguir porque hay gente seria. Y dice la Biblia. Que estos huesos representan la muerte espiritual. Personas que viven. Como si no hay esperanza. Verso 3 dice. Aleluya. Hijo de hombre. ¿Podrán estos huesos. Revivir? Mire que pregunta le hace. Dios a Ezequiel. Hijo de hombre. ¿Vivirán estos huesos? Que curiosidad. Me da. Cuando Jehová le pregunte a Ezequiel. Ezequiel. Y estos huesos. Van a vivir. Y yo me pregunto. Y digo. Jehová. Y estos pentecostillas. Van a vivir. La frase. Hijo de hombre. Es una referencia. De la humildad de Ezequiel. Humanamente hablando. Era imposible que estos huesos vivieran. Pero la fe de Ezequiel. Era. Aleluya. La fe de Ezequiel. Estaba puesta en Dios. Y la respuesta. Que le dio a Dios. Fue lo que causó manifestación. Que le dijo Ezequiel a Jehová. Señor. Tú. Lo sabes. Señor. Tú lo sabes. Si pueden revivir. Y si de hecho. Revivirán. Estos huesos. Ezequiel 37. Verso 4. Jehová le dio una respuesta a Ezequiel. ¿Qué respuesta le dio Ezequiel a Jehová? Jehová Ezequiel. Ezequiel. Entonces. Te voy a dar la herramienta. Para que. Estos huesos. Cojan vida. ¿Qué le dijo Jehová? Profetiza sobre estos huesos. Y dile. Oí. 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 ¿Qué? Palabra. De Jehová. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo en la carta de los romanos. Capítulo 10. Verso 17. Que la fe es por el oír. El oír. La palabra de Jehová. Por eso es que hay un montón de muertos. Porque no carga ni la vida en la iglesia. Ay. Vino el pastor duro hoy. Sí. Vino duro. Vino duro. ¿Sabe por qué? ¿Días por qué? Porque usted necesita llenarse del Espíritu. ¿Cómo usted dice que tengo fuego? Tengo la opción y no carga ni la vida en la iglesia. Pero. ¿Cómo usted dice que tiene poder? Tiene potencia. Pero no puede cargar el poderoso libro de la ley que es la palabra de Dios. Que es la herramienta. Es la palabra. Es el manual que causa que la fe tuya crezca. Y mientras más palabras tú escuchas. Más fe tiene. Y cuando tú declaras con fe. No importa lo que haya de frente. Puede estar la pared más grande. Que da nuestros levantes. Y la fe tuya la derriba. Oh. Levanta esa hoja arriba y diga gloria a Dios. La fe puede mover montañas. Por eso Marcos capítulo 11 verso 2 dice. Tener fe en Jesús. Tener fe en Dios. Literalmente Jesús está diciendo. Tener la fe de Dios. Porque la idea de ese monte. Quita y échate en el bar. Pero no dudar en tu corazón. Y lo que tú digas. Eso se hará. Pero dice. Tener fe en Dios. Hello. ¿Sabe lo que es tener la fe de Dios? Diga. ¿Cómo es la fe de Dios? Díganme mío. ¿Cómo es la fe de Dios? La fe de Dios es creer que para Él no hay nada imposible. Y si para Él no hay nada imposible. Para usted tampoco va a haber nada imposible. Oh. Denle ese aplauso con entusiasmo. Por favor. Cuando yo oigo gente dicen. No, yo me conformo con el granito de mostaza. Que somos de montaña. Chacho. Si tú todavía estás en el granito. Te falta mucho. Porque el granito de mostaza multiplica. Tú siembras el granito de mostaza. Recibes multiplicaciones. Tú siembras una semilla de manzana. Tú recibes manzanazas. Tú siembras una semilla de tomate. Tú recibes tomatetos. Muchos tomates. A su nombre. Allá lejos sembró un jardín allá atrás. Allá lejos sembró un jardín allá atrás de tomate. Y muchos han recibido de la cosecha. ¿Cuántos se llevan de la cosecha? Levanten más. ¿Cuántos se llevan tomates de la cosecha? Gloria a Dios. Por lo menos hay dos hombres que se han llevado la siembra. La cosecha de los tomates de alejo. Le voy a poner un sign ahí. El próximo año. A los avísame. Poner un sign ahí. El que toque tomate sin permiso. Le cede la disciplina. Santo. A su nombre. A su nombre. Oí palabra de Jehová. La palabra es la vitamina del ser humano. Si usted no come en el día. A usted le da hambre. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto le dan hambre sin comer? ¿A cuándo le dan nervio cuando no come? Digan amén. La gente que. Aleluya. Que tiene una deficiencia física. Aleluya. Tiene que mantenerse comiendo porque le dan nervio. ¿Verdad? Sube la presión. Baja la presión. Sube azúcar. Baja azúcar. Le da de todo. Aleluya. Pero tiene que estar constantemente en un alimento. Que es la comida que sacia lo natural. Pero la palabra es la palabra. Es el alimento. Es el pan que sacia lo espiritual. Que aumenta la fe. Aumenta la fe. Aumenta la fe. Mientras más la escuchas tu fe tiene que aumentar. Mientras más la escuchas tu fe tiene que crecer. Mientras más la escuchas más tiene que ser obediente a ella. A su nombre. Por eso Jehová le dio la herramienta a Ezequiel. ¿Cuál fue la herramienta? Abre tu boca. Profetiza. A la palabra de Jehová. Puede ser que tú ves muchas veces gente que llaman a uno. Ay, a lo que sea. Tengo una babastomia. Ay, tengo una corazonada. Que usted tiene una palabra para mí. ¿Sabes qué le digo? A ese escalerje venía 33.3. Póngase moral. Siempre detrás de los profetas. Detrás de los hombres. A ver quién le profetiza. A ver quién le haga la mejor palabra. A ver quién le dice algo contrario a lo que el pastor le dice. Porque a veces hay gente que están vacíos y buscan profecías de todo el mundo. Para ver si le dicen algo que el pastor no le dice. Al mandí algo al Señor. No. Aquí Dios no va a hablar antes de reverarse a su siempre profeta. Porque la palabra es clara. Dios es un Dios de orden. Y dice la vida que cuando Dios iba a hablar al pueblo iba directamente al ángel de la iglesia. ¿Cuánto ojalá a la iglesia más? Aleluya. Dios no le va a hablar a nadie antes de reverarse a su siempre profeta. Aleluya. Y si usted es una persona que está de llamar y llamar a texto en texto. Usted no lo profecía. Usted está vacío sin poder. Porque el que necesita presencia de Dios. El que tiene presencia de Dios. El que busca presencia de Dios. Cuando enseguida que Dios le abre. Abre el manual. Abre la palabra. Aleluya. No va buscando a nadie. Porque la palabra te edifica. La palabra te aconseja. La palabra te demanda. La palabra te dice lo que tú tienes que arreglar. La palabra te dice dónde tú estás más torcido. Porque a la gente no le gusta que la palabra lo corrija. Pero la palabra es un mantillo que quebranta los huesos. Es como espada que traspasa el corazón. Te corta el corazón. Te corta el hígado. Te corta los pulmones. Pero la palabra, a pesar que es fuerte muchas veces. Te sana, te levanta, te restaura y te forma. Su nombre. Ezequiel vio esos huesos. Cuando comenzó a hablar. Comenzó a profetizar. Palabra de Jehová. Oigan lo que dice la Biblia. Hubo un ruido. Hubo temblor. Los huesos se juntaron huesos con sus huesos. Porque los huesos se juntaron con los huesos. Que tenían que juntarse. Los huesos no se juntaron con huesos torcidos. Ni huesos diferentes. Se juntaron huesos con sus huesos. Queriendo decir que aún los huesos en el valle. Sabía a qué hueso se tenía que conectar. Y la gente hoy en día se conecta con la gente más equivocada. La gente se juntan con gente equivocada. Las jóvenes se juntan con gente equivocada. Tienes que juntarte con gente de oración. Gente de búsqueda. Le den el aplauso al Señor porque hay silencio por ahí. Oiga bien. Hubo un ruido. Hubo temblor. Los huesos se juntaron con sus huesos. Pero todavía no había vida en ellos. Hay mucho ruido en nuestras iglesias. Música. Oiga esto. Esto te va a caer un poco heavy, dirty, funky, wild. Oiga esto. En la iglesia de hoy. Hay mucho ruido. La música cantamos y adoramos. Predicaciones tremendas. En medio de múltiples de gente. Yo estoy a favor de todo eso. Porque me encanta la música. Me encanta la adoración. Porque un culto sin adoración y sin música es un culto vacío. Están aquí. Pero sabe algo. Hay muchos lugares que hay buena música. Buena predicación. Pero hay muerte. No hay espíritu. Por eso es que la iglesia de este tiempo han tenido que fabricar tantas cosas para mantener la gente en la iglesia. ¿Qué han tenido que fabricar? No es fácil. Han puesto cuantas cosas en las iglesias. Entretenimiento. Porque cuando no hay unción entra el entretenimiento. Por eso es que a veces yo caigo un poco gordo en las iglesias. Porque yo digo la gente ha transformado el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo por brinquitos a diodá. Porque cuando no hay unción hay que poner a la gente a brincar en la carne. Se fue el gozo. Como ya la gente no se sacude hay que decir un brinquito a Jehová y todo el mundo brincando. Es una presencia. Eso es espectáculo. Eso es entretenimiento. Y el entretenimiento no sirve en la casa de Jehová. Porque de tanto entretenimiento que hay en las iglesias no se salva a nadie. Se fue el gozo. Nadie alaba al Señor. Se fue el gozo. Nadie alaba al Señor. Ese bien supo la importancia de presentar el poder de la palabra. Porque el poder de la palabra es lo que transforma. El poder de la palabra es lo que cambia. El poder de la palabra es lo que liberta. Conocerás la verdad y la verdad os libertará. La palabra te liberta y te levanta y te forma. Anoche yo estaba buscando el perrito de Jarrón y estaba con Sam. Samy fue testigo de esto. Otra persona me llamó diciéndome estoy desanimado. Llevo años en la iglesia. Tengo tres años de instituto. Quiero ganar almas para Cristo. Le digo a mis pastores que quiero irme a la calle a ganar almas para Cristo. Y ellos me dicen que no. Y yo digo entonces ¿a qué Dios lo llamó? A sentarnos los asientos. Si usted quente costarle acierto nada más usted está bien equivocado. Porque Dios lo llama a usted a ser discípulo de Él. ¿Y usted sabe lo que es de un discípulo? Si usted no sabe lo que es un discípulo usted va a tener que coger el curso desde febrero otra vez. Porque a veces hay gente que no entiende lo que es un discípulo. Discípulo no es estar sentado discípulo es poner las cosas en acción. Están aquí. y son docentes y docentes de gente que llaman a uno gente con posiciones vacío sin presencia porque al día en donde están perseverando todo es un no todo no se puede no es el momento hay que seguir llorando llevan veinte años llorando y la gente se está muriendo en la iglesia. Y estrictamente hermanos hermanos donde hay gente en nuestras iglesias que en vez de trabajar por favor de la obra la iglesia se está muriendo por causa de ello. El pueblo se está muriendo porque nadie quiere hacer nada. Nos hemos transformado en huesos secos sin hacer nada. Solamente sentamos y culto a mí me voy con él me voy con él a la luz ya gloria a Dios ya me voy para casa después que se mande el culto no hacen más nada. No le hablan a nadie de Jesucristo. Pero eso es otro mensaje que es silencio. Por eso Ezequiel cuando Jehová dijo profetiza habla no hubo vida hasta que Ezequiel comenzó a profetizar y cuando el Espíritu sopló esa congregación comenzó a coger vida cualquiera que sea la presente condición de nuestra vida de nuestras congregaciones Dios quiere soplar en ellos y derramar de su espíritu sobre ellos a su nombre sea la gloria yo no sé si usted está conforme con el tipo de culto que usted le da a Dios yo no sé si usted está conforme de simplemente llegar al culto y sentarse y no alabar a Dios el agradecido de Dios lo que Dios ha hecho en su vida yo no sé cómo hay gente que dice yo estoy agradecido y no alaban el Rey que lo sanó que lo libertó y no me venga a decir que estoy viejito que tengo dolor en el cuerpo que estoy lleno de carne tengo que usar bastón para caminar tengo que caminar suavecito porque no puedo caminar muy rápido déjese de tanta changería y de tanta queja a la miedo a Dios porque la vida dice aun cuando tú seas viejo cuando te pongas en tu vejez a Dios tú tienes que justificar y ser verde no venga con ese espíritu de actriz que no puedes hacer nada en el culto usted puede ser algo en el culto que puedes hacer abrir la boca y alabar a Dios de la salvación cuantos alaban a la gloria de Dios a su nombre alabalos por lo menos por eso yo me gozo yo me gozo ver gente que se mueve rápido pastor que hay que hacer vamos a hacer esto vamos rápido Dios ordenó a Ezequiel que profetice sobre los huesos capítulo verso 4 del capítulo 37 Dios le mandó a Ezequiel a profetizar sobre los huesos para que estos cobren vida la iglesia de hoy necesita un verdadero una verdadera palabra de unción una palabra profética que venga de Dios para que la profecía más más concreta de la palabra avive la vida del ser humano cuanto dice el gloria de Dios esto es proclamar sobre ellos la palabra del Señor y después darle orden profesar al Espíritu esto aleluya aplica aleluya al aliento vital que hace que una persona sea un ser viviente están aquí la palabra de Dios se hizo oír en el valle de sombra de muerte me dijo profetiza están aquí todavía que necesito que es necesario se nos que necesario se nos hace también a nosotros volver a oír palabras de Jehová que difícil se nos hace a nosotros volver a llenarnos de la pasión por la palabra iglesia yo le digo una cosa hermano es triste ver como hay gente que sirve a Dios pero sin entusiasmo sin pasión sin deseo ¿están aquí todavía? por eso yo digo yo oro a Dios que algún día por lo menos darnos un viaje todos en un avión a un país del Salvador y usted vea como esas gentes adoran al Padre Celestial que están dos horas y tres horas de pie sin sentarse mire mi hermano aún viejitas de 95 años de pie todos los coritos que cantan en el Salvador viejitas arrugaditas como nos pasan con bastones ahí de pie en todo el servicio no importando los 110 grados de temperatura porque ellos llegaron ahí para contemplar para disfrutar para buscar un milagro en su vida pero en Estados Unidos estamos mal acostumbrados estamos bendecidos lo tenemos todos tengo buena casa el gobierno me mantiene yo estoy bien hago todo y ahí están sentados aplatanados no adoran están mal acostumbrados que luego me están aquí a su nombre a su nombre y Dios no nos llamó a nosotros a estar aplatanados a estar ahí asentados amotetados sin hacer nada Dios llamó a la iglesia a buscar su rostro y a vivir en espíritu y en verdad oden el aplauso un entusiasmo a la gloria de Jehová a su nombre y Jehová le dijo a Ezequiel profetiza habla mi palabra habla profetiza profetiza sobre tu casa profetiza sobre tus hijos profetiza sobre tu matrimonio profetiza sobre tu familia hay hijos que no deciden al Señor profetiza sobre esto deja la queja era no estés llorando tanto comienza a profetizar comienza a hablar palabras de Jehová hermanía de Dios porque la palabra es la que va a ser la diferencia profetiza mire que te doy profetiza profetiza Dios le dio una orden a Ezequiel profetiza Dios no da una orden a nosotros hoy profetiza hay gente que se debe profetizar ellos mismos mira Moisés levántate despiértate no sea un muerte espiritual levante el ministerio que tiene levante el talento que Dios te ha dado no dejes que el diablo te coma los dulces no dejes que el diablo destruya tu vida no dejes que el diablo te llene al infierno Dios está dando la oportunidad al mundo porque viene un momento de avivamiento sobre la tierra pero también yo te voy a decir una cosa si usted no está lleno del poder del Espíritu Santo comienza a buscar presencia porque se aproxima una recesión como nunca se ha visto en este país alma miera la Dios el mundo está anunciando el gobierno ya está anunciando que el próximo año puede desatarse la recesión más grande que ha existido sobre este país y si la gente no está pagando el precio usted está buscando esos problemas porque hay unas personas y hay un pueblo que va tan protegido bajo la mano de Dios porque la recesión no le va a llegar a la iglesia la recesión no viene de la iglesia la recesión le va a caer al mundo que no recibe el Señor alma miera va Dios porque la iglesia aunque venga recesión lo que va a llegar es bendición porque la iglesia Dios la va a poner arriba la iglesia Dios la va a poner encima la iglesia va a ser cabeza y no cola el mundo va a conocer quién es el Dios de Israel oh levante esa moja arriba y adora el que vive adora el que vive venga lo que venga la iglesia está protegida porque tú y yo no dependemos del banco de la tierra tú y yo no dependemos de Wall Street de New York City nosotros dependemos del banco del cielo el que es fiel con Dios Dios es fiel con ellos el que es obediente a Dios Dios es obediente con ellos antes de amar y de gloria a Dios pero la iglesia se tiene que preparar we have to get ready God is coming Cristo viene y no voy a dejar de decirlo que el va a venir a buscar la iglesia el mundo se está preparando para un acontecimiento sobrenatural y si viene un acontecimiento sobrenatural sobre la iglesia pero no para el mundo la gente está bien cómoda sentada ah todo va bien Wall Street is going up la bolsa de valor está subiendo fíjate la Biblia dice cuando haya paz en toda la tierra vendrá destrucción repentina y la iglesia tiene que prepararse es triste ver gente que antes alababan a Dios y hoy están sentados en la iglesia vacíos ya no sienten la vivencia ya no sienten la presencia ya no sienten la pasión por el Evangelio pero yo te digo una cosa a mi no hay diablo que me quite el gozo porque el gozo de Jehová es mi fortaleza ah Dios está buscando que la iglesia reavive el fuego hay que avivar el fuego hay que botar los huesos secos para afuera y hay que llenarse de poder hay que llenarse de la unción la gloria de Dios quiere llenar la casa pero la gloria no llena la casa si hay gente que está desconectada te tiene que conectar te tiene que llenar tiene que orar tiene que ayunar tiene que congregarte oh levante esa voz arriba y grite gloria a Dios Jehová le dijo ese quiere profetiza el profetizó hubo ruido hubo temblor hubo terremoto la tierra se sacudió se juntaron huesos con sus huesos y ese quien dijo todavía está muerto Jehová le dice se quiere profetiza la carne profetiza los tendones profetiza la vista profetiza el páncreas profetiza los riñones profetiza los discos profetiza la espina dorsal que es lo que también tiene de pies profetiza la rodilla profetiza los tobillos profetiza a los discos profetiza a las venas profetiza a los nervios profetiza a la lengua hurra más a Macai y el comenzó a profetizar y el mismo vio con sus nuevos ojos en el espíritu como la carne cubría los huesos como subía los tendones como subía los nervios como subía la vista como se formó la nariz pero después que todo fue formado él le dijo a Jehová el cuerpo está formado la asamblea está formada hay muchos cuerpos tirados en el piso están todos formados pero hay algo que estoy notando Jehová que no hay vida en ellos porque lo único que da vida es el sopro del espíritu ama Samaria hurra más a Macai es el sopro del espíritu la misma forma como Dios creó al hombre y lo plantó en el huerto del dedo a la mierda Dios Adán no fue un ser viviente hasta que el espíritu de Dios nos sopló en su nariz aliento de vida hay un sopro de Dios que va a cruzar sobre la casa hay un sopro de Dios que va a cruzar sobre tu familia hay un sopro de Dios que va a cruzar sobre tu marido hay un sopro de Dios que va a cruzar sobre tus hijos hay un sopro de Amas Amikatur y Benzoha Amas Amaya hay un sopro de Dios que va a meterse en tu casa hay un sopro de Dios que va a meterse en la casa de tus hijos de los impíos hay un sopro de Dios que va a soplar sobre la casa ah si tú quieres el sopro abre la boca y amaba a Dios y va a tener que decir al diablo tu vas a soltar mis hijos tu vas a soltar mi casa porque por ahí viene el sopro de Dios el sopro del Espíritu Santo el que da vida y la de abundancia y aunque el diablo venga como río Dios levanta bandera sobre la casa ya del sopro de Dios levanta la mano y dile al que viene el sopro para tu vida viene el sopro para tu casa el sopro de Dios es lo que da y dice Espíritu ven y entra el Espíritu de ellos y vivir dice la vida que se quiere miró por encima de aquella gran multitud de huesos que estaban esparcidos y profetizó sobre ellos y vinieron a ser un cuerpo humano primero lo que tuvo que hacer sabe es que Dios quería que él abrara que él abriera la boca la gente muchas veces creen que Dios va a hacer todo sin ella abrir la boca la gente se cree que Dios va a hacer un milagro sin ella abrir la boca no Jehová le dijo se que open your mouth abre tu boca pero el visto dijo que Dios no dio a nosotros el poder de la vida y de la muerte en esta lengua you have to prophesy my God you have to stop complaining so much dejaba que caer ay que si me duele esto prophesy sobre eso ay que le duele la cabeza profetiza sobre la cabeza ay que le duele los ritmos profetiza sobre los ritmos ay que la diabetes me está matando profetiza sobre la diabetes ay que el doctor dijo que me voy a morir de cáncer profetiza sobre ese cáncer oh mas a mi y ando hasta mañana al avanzo el doctor dice una cosa pero Dios dice otra el doctor puede decir que no era la gana pero Dios dice otra el doctor dice que que era un poquito tiempo de vida y Dios dice yo soy el delador de la vida yo soy el que no hay vida la enfermedad no es la que te va a matar lo que te va a llevar es cuando yo diga que es tu tiempo pero la enfermedad no te va a matar la diabetes no te va a matar el cáncer no te va a matar los riñones no te van a matar lo que te va a llevar al descanso es cuando Dios ahora te toca a ti pero mientras Dios no diga nada tú no te mueves de esta mierda lo que viene gloria lo que viene gloria lo que viene gloria levanta esa mano y diga gloria tenemos que aprender a profetizar we have to learn how to prophesy we have to learn how to declare the word of God we have to learn how to prophesy the word of God to me hallelujah we have to learn the devil you cannot touch this you can't touch this you cannot touch this why say why because this body belongs to Jesus este es el templo del Espíritu Santo y el diablo no puede tocar lo que le pertenece a Dios oh how many la biblia dice que estos huesos estaban juntos la carne estaba ya formada pero no había Espíritu en ello y Jehová le dijo ese que el profetiza el Espíritu prophesy to the Spirit tell the Spirit there is fire in God dile al Espíritu que hay presencia de Dios dile al Espíritu que el Espíritu es el Dios sanador oh my God Jesus levántate iglesia no esté ya más acomodada es tiempo que te abides es tiempo que te despientes es tiempo que te reformes es tiempo que te llene del fuego del Espíritu Santo es tiempo de profetizar aunque el diablo te ataca aunque el diablo te empuja aunque el diablo diga lo que le da la gana de profetizar sobre eso tira de bendiciones del cielo para ello aunque te empuje con violencia profetiza bendición porque eso es lo que Dios lo ha llamado a hacer bendecir a los que nos maldicen el que quiere verte muerto te va a ver vivo y goleando por la calle alma mía la mala gloria de Dios el que quiere verte vacío te va a ver lleno el que quiere verte muerto te va a ver con salud el diablo quiere verte enfermo pero Dios te dice yo te ensagué el diablo quiere verte caído pero Dios te dice yo te levantaré el diablo dice no hay sanación para tu vida como le dijeron al sanista David en el capítulo 3 para ti no hay sanación porque se han levantado tantos adversarios en tu contra y no hay sanación para tu vida pero David dijo oh te voy a decir algo diablito hay sanación para mí porque Dios es el que levanta mi cabeza aunque tú quieres verme tirado en el piso Dios me ve levantado ¡ah! levanta la voz arriba aunque la gente diga que para ti no va a haber solución la gente va a verte después del plavo arriba aunque la gente diga ese negocio no va para ningún lado ese negocio va a subir para arriba aunque la gente diga ah tu restaurante no va a ser neada no va a ser justificado ah si tú quieres ir a tu restaurante prepárate que el restaurante va a subir para arriba alma mía la mala gloria de Dios ah la gente dice que te van a botar del trabajo y yo te dice no te voy a poner como supervisor para que la gente aprenda que los que me buscan a mí yo los pongo por cabeza y no cola los pongo arriba y no abajo habrá gente que quiere subir para arriba habrá gente que quiere entrar arriba habrá gente que quiere ser cabeza y no cola oh pero para eso hay que vivir la palabra en obediencia a Dios a su nombre y el profetizó el declaró el habló y que dice la Biblia que se levantó un ejército en gran estrés se levantó un ejército poderoso un ejército grande dice el verso 7 aleluya pero en el verso 10 y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos que entró en ellos que entró ellos que entró en ellos entró espíritu en ellos y vivieron y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo el espíritu da vida el espíritu da vida el espíritu da vida y el profetizó y clamó a gran voz y el espíritu vino sobre todo el cuerpo Dios hizo un milagro Dios transformó un valle a un ejército poderoso y Dios quiere que nosotros entendamos que no quiere verte ahí sentado vacío como un hueso sino que Él quiere verte lleno de su espíritu bien formado bien discipulado y trabajando a favor de la honra de Dios vamos por más cumpliendo el propósito de Dios pero la palabra más grande ahí ¿cuál es? la palabra más grande es más porque para ir por más hay que sobrepasar lo que es natural no siga diciendo vamos por más y tú no sobrepasas lo natural ir más ir más no estoy diciendo ir más ir más es hacer cosas fuera de lo normal y eso es lo que Dios en busca de su pueblo queremos más hay que hacer más y hay que moverse a hacer cosas fuera de lo normal cuando los huesos secos se juntaron y profetizó el profeta Ezequiel dice ahora que formó un ejército poderoso un ejército poderoso puede transformar una calle completa ahora te pregunto tú quieres ser un hueso seco o quieres ser parte del ejército del cielo no me conteste piense la pregunta llévesela para su casa ¿quiere seguir siendo un hueso seco o quieres unir al ejército poderoso lleno del espíritu santo para transformar a otros que necesitan transformación como Dios te transformó a ti en un día que estaban atados por los demonios en el vicio de la droga en el alcohol Dios te transformó y la misma forma que te transformó Él quiere que tú seas un instrumento para que otros se ha transformado un gase sobre sus pies gloria a Dios aleluya aleluya